Música Estás al día de lo que va saliendo, de los estudios que se están haciendo en otros grupos de investigación, conoces a gente de otros grupos y un poco también te sirve para contactar con nuevos trabajos y con nueva gente. Es un foro en el que puedes aprender cosas y también demostrar cosas, conocer gente, conocer proyectos, conocer personas, sus experiencias y a partir de ahí replantearte cosas en salud pública. Música Que puedas exponer tus trabajos, que se puedan debatir con personas más expertas y que te den ideas para futuras líneas de investigación. Las reuniones científicas son esenciales, mantienen el contacto con la gente, mantienen el que veas lo que está haciendo otra gente porque si no pues cada uno se dedica a su área de trabajo y no aprende del resto de áreas. Naturalmente, cuando empiezas tu carrera en epidemiología, el congreso natural en el que presentar tus resultados a nivel nacional es el de la SEE y SESPAS, por ende, y al final pues es una pequeña comunidad la que somos aquí en España. Yo tengo buenos amigos de la sociedad y es un buen modo de poderlos ver también. Formar parte de la SEE es posiblemente una de las mejores opciones que tienes para practicar y defender la salud pública y abogar por la defensa de la salud de las personas en todas las políticas. ¡Gracias!